Está realizando en alianza con el Colegio Colombiano de Terapeutas Respiratorios a quienes expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo. Quiero contarles que por su seguridad y por la seguridad, digamos, de la actividad y de la reunión, solo podrán enviar chats a los anfitriones y co-anfitriones quienes estaremos transmitiendo sus preguntas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El día de hoy contamos con la participación de una invitada muy especial. Nuestra disertante es la terapeuta respiratoria Nancy Urico Echea Cortés. Ella es especialista en rehabilitación cardiopulmonar, es Bachelor of Science Degree in Medical Science, docente de Cátedra de Ventilación Mecánica de la Universidad Manuela Beltrán, vocal de la Regional Cundinamarca de Terapias de AMSI y exdecana de la Facultad de Terapia Respiratoria de la Universidad Manuela Beltrán. También como en las ocasiones anteriores, nos acompaña desde Cali nuestra disertante Marcela Barahona Hernández. Ella es terapeuta respiratorio certificada, magisteria en alta dirección de servicios educativos, especialista en docencia universitaria con más de 20 años de experiencia en UCI y ventilación mecánica, especialista clínica para Colombia de EMCO-SA. Ahora, al final de esta actividad tendremos un conversatorio entre nuestras dos participantes, en el cual ustedes podrán interactuar haciendo preguntas, por supuesto a través del chat de la plataforma, desde donde estén conectados, ya sea Zoom o Facebook. Así que bueno, sin más preámbulos, entonces les damos la bienvenida a nuestras disertantes, bienvenida a Marcela y por supuesto bienvenida a Nancy, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias Natalie, bienvenida querida Nancy Oricochea, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. 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 Nancy, buenas tardes. ¿Nancy, buenas tardes? No, ¿qué dicen? No. ¿Nancy? ¿Sí? Sí. Sí. Muy buenas tardes para todos. Espero estén ya ingresando mucho más. Les doy muchas gracias a ENCO de Colombia por esta invitación que nos da para tratar este tema tan interesante sobre barreras de protección y filtración, humedificación de los pacientes con COVID. Vamos a iniciar nuestra presentación de esta tarde y vamos a iniciar con un... Espérame dos segundos que acá se me bloqueó. Listo. Entonces, vamos a hablar de dos temas grandes. Uno que es la humedificación y luego vamos a entrar en la filtración y nos vamos a enfatizar en todo lo que tiene que ver con humedificación pasiva, porque también hay humedificación activa. Así como de filtración y cuáles son las barreras de filtración que tenemos en este momento para todos nuestros pacientes que están intubados y que necesitan de una vía aérea artificial. Vamos a inclusive dar una minucia en algunos puntos importantes que ENCO me ha pedido para empatizar con todos nuestros pacientes a los cuales nos estamos enfrentando hoy en las unidades de cuidados intensivos. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy Urico Echea. Yo soy terapeuta respiratoria de profesión, especialista en rehabilitación cardiopulmonar y también tengo 16 años de especialidad en el área de ventilación mecánica y cuidados intensivos. Así que es una parte muy importante en este momento. Pertenezco a la ANSI como vocal de la regional Cundinamarca y estamos haciendo un trabajo grande en todo lo que tiene que ver con nuestros pacientes con COVID-19 y cómo estamos dando unos avances grandes a todos los clínicos que no tienen experiencia en el área de cuidado crítico, pero también a nuestros colegas que necesitan enfatizar un poco más. Cuando hablamos de humedificación, hay algunos recorrimientos que nosotros debemos saber importantes en el paciente que ya está sometido a ventilación mecánica y que son pacientes que están intubados. Lo primero que nosotros queremos es generar una barrera de protección microbiológica. Esto con el objetivo de prevenir contaminación cruzada debido a los patógenos tales como los microbios aerolizados, la saliva, secreciones, sangre. Esto es un punto muy relevante que tenemos que trabajar hoy y sobre todo en todo lo que tiene que ver con microbios aerolizados, que es lo que estamos viendo hoy con el COVID-19. Pero el punto más importante de la humedificación es generar humedificación y calentado de los gases que van de la parte ventilatoria, de la máquina de ventilación para mantener las condiciones fisiológicas de las vías respiratorias. Ese es el punto más importante que queremos trabajar. Lo muy importante para hablar de humedificación es que la humedificación está expresada en dos puntos importantes. El primero es que la humedificación tiene una humedad absoluta y una humedad relativa. La humedad absoluta se refiere a la cantidad exacta de vapor de agua en un gas y casi siempre se refiere a la cantidad de vapor que hay en un litro de agua y está expresada siempre en miligramos de agua por litro de gas. Esa es la expresión numérica que nos maneja la humedad absoluta y la humedad relativa es inclusive el mismo concepto, es la misma cantidad de vapor de agua, pero ya no está expresada en miligramos por agua sobre litro, sino está expresada en porcentaje en la cantidad cuyo volumen de gas puede mantenerse a la misma temperatura y a la misma presión si estuviera totalmente saturado, que a eso se le llama la humedad máxima. Es muy importante aquí dar como relevancia que la humedad siempre, para que se mantenga constante, debe tener una temperatura constante. Si la temperatura es variable, pues como tal la humedad va a ser variable y por ende la cantidad de vapor de agua va a ser mayor o menor. Va a ser mayor si nosotros tenemos temperaturas altas y va a ser menor si nosotros tenemos temperaturas bajas. Por ende, en el cuadro, cuando estamos hablando de humedificación, en el cuadro de la humedad de saturación, siempre va a estar expresada desde los dos puntos, desde la humedad absoluta y la humedad relativa, en donde lo vamos a ver expresado en porcentaje, en grado, y va a depender de la temperatura. Y también lo vamos a poder ver en miligramos de agua por litro. Aquí en este cuadro que estamos viendo podemos ver que la temperatura parte de 20 grados centígrados, que es la mínima temperatura que nosotros deberíamos tener corporal, que podría ser tolerable, que no nos generaría una hipotermia severa que nos conlleve a la muerte. Y tenemos un máximo que son 40 grados centígrados. Y de acuerdo a la temperatura, va relacionada a la humedad absoluta y la humedad relativa. Si nosotros nos vamos aquí al cuadro de 37 grados, que es lo que vamos a ver acá, si nos vamos al cuadro de 37 grados, sabemos que cuando nosotros estamos a 37 grados centígrados, estamos con una humedad de 40 miligramos por decilitro, que es importante que nosotros lo podamos siempre evidenciar. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque es el punto en el que nosotros vamos a poder ver cuál es el punto ideal de nuestra temperatura corporal y qué es lo que nosotros vamos a trabajar muy fuertemente con todo lo que tiene que ver con la temperatura corporal y cómo vamos a tener todas las precauciones para manejar una humedificación óptima a nivel respiratorio. La vía respiratoria humana durante la respiración tiene un inicio a partir de la vía aérea superior en donde a nivel de la nariz nosotros podemos ver que normalmente se tiene 8.8 miligramos por litro y que la temperatura que entra a la nariz está aproximadamente en 22 grados centígrados. A medida que el aire va bajando por la tráquea, vamos viendo cómo la temperatura va aumentando y también vamos viéndolo no solamente la humedad absoluta, sino la humedad relativa. Entonces, cuando estamos en vía aérea superior, la humedad está aproximadamente en un 45% y la temperatura está aproximadamente entre 22 y 33 grados centígrados de temperatura. A medida que va bajando el aire y llega hacia la carina, encontramos un punto de referencia que es muy importante, que es el punto de saturación isotérmica. El punto de saturación isotérmica siempre va a estar ubicado 2 centímetros abajo del punto carinal y ahí es donde en ese punto se puede ver que de ahí que entra vía aérea superior en el área del paréntema pulmonar, que es la unidad funcional respiratoria, debiera idealmente tener una humedad relativa del 100%, una absoluta de 44.mg por litro y tiene que tener una temperatura de 37 grados centígrados. Si vemos esta filmina que está aquí, es muy importante que nosotros entendamos que lo que debemos propender siempre, cuando un paciente está respirando espontáneamente, su punto de saturación isotérmica anatómica va a ser a partir de 2 centímetros abajo de la carina, pero cuando nosotros ya tenemos un paciente en ventilación mecánica, ahí se nos van a cambiar las condiciones. Por eso es muy importante que nosotros sepamos bien el concepto de la barrera de saturación isotérmica, que básicamente se refiere al área en donde el aire inspirado alcanza 37 grados centígrados de temperatura y tiene una humedad relativa del 100% y una humedad absoluta de 44.4mg por litro. Normalmente, como ya lo dije, va a estar abajo de la carina a nivel traqueal. Si nosotros viéramos a un paciente respirando espontáneamente, es un paciente que no está ventilado, podemos ver como en el aire ambiente normalmente vamos a tener una temperatura en la inspiración, cuando va saliendo, muy diferente a la de la inspiración que lo vimos en la filmina general, en donde la temperatura va a salir alrededor de 32 grados centígrados, la humedad relativa va a estar en 100%, pero la absoluta va a estar disminuida porque la temperatura está disminuida y por tanto el punto de saturación isotérmica también va a estar estable. Eso normalmente sucede cuando estamos en la exhalación y estamos respirando espontáneamente. Cuando nosotros estamos viendo la inspiración es el cuadro que nosotros vimos inicialmente en donde la temperatura exterior está alrededor, cuando entra al aire, de 20 grados centígrados con una humedad relativa del 50% y aquí tenemos una humedad absoluta de 8.7mg de agua por litro. ¿Yo por qué les estoy hablando mucho de esto? Porque nosotros como clínicos debemos saber muy bien las especificaciones de los humedificadores, el punto que debemos nosotros tener de referencia cuando vemos las especificaciones de un humedificador pasivo y porque es importante que por lo menos un humedificador no esté por debajo de 8mg porque tendría una humedificación no óptima en los pacientes una vez. Ellos están intubados y están sometidos a la ventilación mecánica. Si vemos a medida que el aire va bajando, la temperatura va subiendo de 20 grados y cuando ya está en tráquea ya está ascendiendo a 34 grados centígrados hasta alcanzar el punto de saturación isotérmica, que es el área en donde podemos alcanzar una temperatura de 37 grados con una humedad relativa del 100% y una absoluta de 44.4mg de agua por litro. Entonces ya nosotros viendo aquí un paciente que está respirando espontáneamente, ¿cómo se comporta? Pero cuando ya nosotros tenemos un paciente que está intubado, ya aquí vemos una vía aérea artificial, un paciente que va a estar sometido a la ventilación mecánica, van a suceder muchos aspectos que si nosotros no damos una humedificación óptima, pues vamos a tener unas consecuencias nefastas en nuestros pacientes y por eso yo comencé a hablar primero de humedificación porque a veces pensamos que es más importante la filtración que la humedificación y es todo lo contrario, es más importante nosotros optimizar una muy buena humedificación porque si hay una muy buena humedificación vamos a poder alcanzar los niveles de filtración que nosotros queremos, aún y así nosotros no podamos colocar barreras al 100%, pero sí proteger de contaminación cruzada que es lo que queremos proteger en los pacientes. Entonces cuando un paciente está sin humedificación, podemos ver que el punto de saturación isotérmica, como lo estamos viendo aquí en esta gráfica, ya no va a ser dos centímetros abajo del punto carinal, sino que va a estar inclusive en el parenquima pulmonar, en la unidad funcional respiratoria que es el área de superficie alveolar en donde nosotros vamos a tener una humedificación bastante limitada y eso pues nos va a generar unas consecuencias en nuestros pacientes. Recordemos tres puntos importantes que nuestro sistema respiratorio hace tres cosas, calienta, humedifica y filtra el aire. Esos son los tres puntos más importantes o las funciones respiratorias más importantes de la nariz, de la vía aérea superior. Ella calienta, filtra y humedifica. Si nosotros vemos, nuestro sistema respiratorio está hecho por un sistema mucociliar que es un sistema especializado que está dado por células calisiformes, estratificadas, pseudoestratificadas, ciliadas y que las cilias tienen una capa gel y tienen una capa sol que van a permitir una lubricación óptima para las cilias y que las cilias a su vez tienen una enzima que se llama la adineína que es la que permite que esta cilia pueda tener un movimiento sincrónico y que vaya en movimiento ondulatorio para que lleve los cuerpos extraños y el moco hacia la vía respiratoria superior y haya un barrido óptimo. Cuando hay una humedificación óptima, lo que es la capa sol, la capa gel y todo el epitelio ciliado, pseudoestratificado, están óptimas condiciones. Cuando nosotros no tenemos una humedificación óptima, pues vamos a tener unas consecuencias ya que cada cilia, inclusive en sus comportamientos, un solo pelillo, que lo llamamos cilia, está compuesto por nueve microtúbulos que ellos a su vez se unen con la enzima, con una sustancia que se llama la adineína, que es la que permite el movimiento sincrónico y ascendente del moco y de los cuerpos extraños que deben ser expulsados por la vía aérea superior. Esta es una foto muy linda y magnificada. Pero cuando nosotros ya intubamos a un paciente y un paciente de alto riesgo, como es el paciente con COVID-19, nosotros ya vamos a tener inclusive unos aspectos que no solamente es trabajar a mi paciente que está intubado, que por ende ya va a tener unos cambios anatómicos que lo vamos a ver, sino que yo también tengo que proteger a mi paciente de su entorno, pero también proteger el entorno en el que está el paciente, tanto para los clínicos como para los otros pacientes que están dentro de esa área. Uno de los grandes cambios que nosotros vamos a ver en estos pacientes es que los gases van a estar fríos y secos, ¿sí? Entonces normalmente cuando nosotros ya colocamos una vía aérea artificial, nosotros estamos haciendo un bypass importante entre la nasofarige y la orofarige y por ende la temperatura ya no será de 20 grados centígrados, como lo estábamos hablando en las primeras filminas, sino que vamos a tener una temperatura de 15 grados centígrados. Entonces eso hace que la humedad absoluta esté en 0.5 miligramos por litro en vez de que esté en 8.7 miligramos. O sea, es un cambio abrupto que uno diría entre 5 centímetros de temperatura de diferencia, pues no debería haber tanta diferencia en la humedad relativa. Claro, hay una diferencia inmensa y eso pues va a hacer que tengamos consecuencias en la humedificación. Como les había dicho, cuando nosotros colocamos una vía aérea superior, nosotros estamos socavando las defensas del paciente y el primer mecanismo de defensa de nuestro sistema respiratorio cuando ingresa al aire es la nariz, porque calienta, humidifica y filtra el aire. Y por ende, cuando nosotros ya quitamos esas tres funciones respiratorias de la nariz, pues nosotros ya estamos pasando por alto estas tres funciones importantes. En segundo lugar, nosotros vamos a fomentar el crecimiento de microbios solamente por este bypass que hay cuando colocamos vía aérea. Cambiamos el ambiente de los microbios, alterando el equilibrio de los antibióticos, antiácidos, alteramos la dieta y los microbios suben al estómago, colonizan la boca y pues ahí puede también haber una infección a nivel de vía aérea superior. Cuando nosotros ya dejamos abiertas todas estas puertas de entrada, que es lo que estamos viendo, no solamente es lo que viene del estómago hacia la orofaringe, sino también los microbios que van a entrar a través de la vía aérea artificial, en donde podemos ver que alrededor del balón se va a formar un moco. Ese moco que se forma, es muy importante que nosotros sepamos que a este punto, perdón, que se me fue la filmina, iba a colocar aquí una pintura que lo vemos acá, el moco alrededor del balón. Este moco, si nosotros no cuidamos el volumen del valor, es lo que nosotros llamamos la famosa neumonía social, la ventilación mecánica, que en vez de llamarse así, se debería llamar la neumonía asociada a la vía aérea artificial. Sí, porque realmente aquí es donde sucede. Y por ende, si nosotros no tenemos unas barreras de filtración importantes, pues no solamente es la infección que da el COVID-19, sino la sobreinfección que podemos generar en este paciente con neumonía social, la ventilación mecánica, y que normalmente se va a ver a través del tubo endotraqueal, cuando se instila la solución salina durante la aspiración, excepto, se va a sobrecargar el sistema respiratorio de contaminantes y a la vez el tubo está pasando por alto las defensas más importantes, que es la nariz, en donde él por sí solo ya tiene un alto sistema de aplicación, que es donde inicia el sistema mucociliar. Aquí podemos ver, por ejemplo, un epitelio ciliado pseudoestratificado con células calisiformes sanas. Esta es una foto magnificada mil veces y podemos ver este moco aquí, que se ve hasta muy lindo, y como las cilias están en un aspecto completamente sano, con una humidificación óptima. Pero podemos ver la gran diferencia cuando nosotros no estamos dando una humidificación óptima, como nuestro sistema mucociliar, que parece un jardín, se seca completamente, parece un desierto, y realmente el daño del sistema mucociliar depende también de los días que haya tenido una mala humidificación nuestro paciente sometido a la ventilación mecánica y el trato que nosotros le hayamos dado a esa humidificación durante la ventilación mecánica. Si nosotros vemos, cuando hay una humedad no óptima, pues vamos a ver el espesamiento del moco en la capa gel. Va a haber una disminución de la capa sol, o sea, la capa acuosa, que lo que va a permitir es que los cilios no se puedan mover con facilidad, porque él es un lubricante, y por ende hay una pérdida del calor de la mucosa, porque pues no están en las temperaturas óptimas, y eso hace que haya un trabajo aún mayor para todo el sistema mucociliar. Y como yo les decía, la tasa de disfunción depende del déficit de la humedad y del tiempo que el paciente esté intubado y no le estemos dando una humidificación óptima. Eso hace que nosotros podamos entender que el tiempo de recuperación del sistema mucociliar, si el reparo es superficial, puede llegar a durar de dos a tres días, ese reparo del sistema mucociliar. Si el reparo del espesor es completo de las lesiones en la mucosa, llega a tardar de dos a tres semanas. Por eso vemos que hay pacientes que inclusive después de estubados pueden llegar a durar hasta tres semanas con tos, pareciera que tuviera sintomatología de una gripa, y realmente es porque eso es lo que se tarda el sistema mucociliar en repararse. Pero cuando el grado y el daño del sistema mucociliar es ya severo, realmente se podría recuperar, recobrarse una proporción, pero no totalmente, y son pacientes que quedan con secuelas por daño del sistema mucociliar, que esto es muy importante. Entonces, cuando nosotros vemos ya aquí un resumen de todo lo que requiere para nosotros una muy buena humedificación en vías aéreas, las vías aéreas cuando están circunvaladas por un tubo, una vía aérea artificial, es muy importante que la humedificación sea óptima, y que esté durante la inspiración, durante la exhalación, no cuenta un papel importante, porque ya acabamos de ver cómo es el comportamiento de la humedad en la exhalación y cómo es el comportamiento de la humedad en la inspiración. Aquí el punto clave es la inspiración, porque es donde entra el aire seco y frío, y es donde debemos dar las óptimas condiciones para este paciente, ya que si nosotros no le damos las siguientes consecuencias que ocurren, básicamente van a estar dadas en la pérdida de humedad y en la pérdida de calor. Cuando nosotros vemos pérdida de humedad, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Lo primero, deshidratación de vías respiratorias, se va a dañar la mutilidad mucociliar con una posible destrucción de la cilia, que a esto le llamamos disquinesia ciliar, reducción del pasaje mucociliar, entonces pues va a haber un menos flujo del aire tanto para entrar como para salir, acumulación de la secreción es que se van volviendo viscosas, mucoporulentas, adherentes. Vamos a ver posibles atelectasias y estas posibles atelectasias no son infrecuentes, son frecuentes. En el otro lado, vemos que la pérdida del calor va a ser una baja de la temperatura corporal, por ende va a haber pérdida de energía y una posible hipoxemia. Entonces hay algo muy importante que nosotros tenemos acá que recalcar, que la hipoxemia no solamente es por una disfunción de la ventilación perfusión y de todo lo que tiene que ver con el intercambio de gases, sino que si nosotros no damos una óptima humedificación, también vamos a propiciar que haya una pérdida de energía y por ende como resultado haya una hipoxemia. Entonces, la pregunta que nosotros aquí nos daríamos es, entonces, ¿cuáles son los requerimientos de una humedificación óptima? Entonces, esta es la charla de nosotros hoy y realmente nosotros tenemos que saber, colegas, ¿cuáles son realmente los requerimientos? Nosotros, normalmente, cuando vamos a tener nuestro paciente conectado a la ventilación mecánica, tenemos que saber que por lo menos el sistema de humedificación ya sea pasiva, que es en donde nos vamos a empatizar más, o sea, activa, debe propiciar por lo menos al inicio de la vía aérea superior 10 miligramos por litro para producir una humedad ambiental. Por lo menos se debe generar una humedad absoluta de 30 miligramos por litro que serán los que se van a usar para todo lo que circunvala las vías respiratorias superiores y debemos alcanzar una meta de 44 miligramos por litro al punto más cercano de la saturación isotérmica, algo que yo quiero recalcarles acá es que cuando un paciente está respirando espontáneamente el paciente nos alcanza a los 2 centímetros abajo del punto carinal una humedad del 100% con temperatura 37 y con una humedad relativa de 44.4 miligramos por litro pero cuando nosotros tenemos ventilado al paciente no necesariamente tiene que estar en ese mismo punto anatómico pero sí lo más cercano posible y eso nos va a permitir que tengamos una óptima humedificación yo aquí quiero hablarles de algo muy importante porque cuando nosotros solicitamos humedificadores y filtros debemos saber cuáles son los requerimientos de esta humedificación entonces algo que les quiero recalcar es que según las normas ISO 9360 de 1 del 2000 en los estándares que no solicitan preferiblemente los humedificadores o lo que se llama HME que ya ahorita los voy a especificar un poco más profundamente que significa debe tener por lo menos 30 miligramos de agua por litro por cada volumen corriente esto hace que se evite el espesor de las secreciones así que tengamos una característica muy importante de generar una humedad en el punto de saturación isotérmica lo más cercano posible y lo segundo es que no debe haber una pérdida de humedad a las 24 horas en estos humidificadores más de 8 miligramos por litro porque si después de 24 horas la pérdida de humedad de estos humidificadores es mayor a 8 miligramos por litro pues no vamos a dar una humidificación óptima en los pacientes y por eso es importante que nosotros cuando veamos una membrana humidificante y también una membrana filtrante sepamos cuáles son las especificaciones mínimas según los estándares y las recomendaciones solo a manera de nuestros recordatorios y de nuestra cultura general las primeras normativas fue desde el año 1988 y las primeras normativas desde ahí ya comenzaban a exigir que los filtros combinados con membranas humidificantes intercambiadoras de calor humedad o los solos HME que son intercambiadores de calor humedad deben tener como mínimo 30 miligramos en los estándares que se dieron a nivel de la STM que también es una asociación muy importante a nivel de la comunidad europea ellos eran un poco más estrictos y solicitaban 33 miligramos la asociación colombiana de cuidado respiratorio decía que por lo menos debería ser de 30 miligramos con una temperatura 30 grados centígrados y Branson sugiere que lo mínimo que se podría permitir en los humidificadores es una humedad absoluta de 26 miligramos por litro esto para evitar que las secreciones se resequen y se especen entonces esto es en cuanto a los estándares de acuerdo a lo que se requiere de la humedad que no sea menor de 30 miligramos ahora cuando nosotros hablamos de humedificación la humedificación tiene una clasificación hay humedificadores o humedecedores de agua fría hay de agua caliente están los nebulizadores los famosos jet y los intercambiadores de calor humedad que son en sus siglas HME la sigla HME es una sigla en español que es heat mouth ring exchanger que en el español es intercambiador de calor humedad el cual tiene una membrana higroscópica y puede ir con membrana hidrofóbica cuando son con membrana filtrante a eso son los que les llamamos los famosos filtros combinados que son filtros combinados porque tienen membrana filtrante y tienen membrana humedificante entonces pues en nuestra conferencia de hoy vamos a trabajar muy fuertemente los HME porque se ha demostrado que todo lo que es la humedificación activa puede llegar a propiciar aerosoles que puede llegar a generarnos contaminación aún más grande y extensa en nuestros pacientes con COVID-19 entonces lo que nos recomiendan los consensos es que si es lo posible nosotros tenemos la posibilidad de colocar humidificadores pasivos lo hagamos entonces no es que no se pueda pero pues disminuimos el riesgo de aerolización que eso es algo muy relevante para nosotros en tiempos de esta pandemia entonces estas son las aplicaciones y los HME para nosotros recordar son los famosos conocidos como las narices artificiales también las conocen como narices suecas humidificantes de condensación higroscópica o también los conocemos como los humidificadores higroscópicos o también a veces los encontramos con un error y se llaman filtros higroscópicos entonces todos estos sinónimos que encontramos de humidificación pasiva son válidos y es la forma en como se deben pedir es básicamente que ellos funcionan bajo un método simple de evaporación y condensación y son muy fisiológicos porque trabajan la humedad propia de las vías aéreas del paciente del sistema respiratorio del paciente entonces aquí vamos a dar dos funciones importantes de lo que tiene que ver con el papel algo que yo les quiero contar acá es que tanto los filtros como los humificadores todos los papeles el mejor papel del mundo es el italiano entonces todos los filtros del mundo llámese cualquiera de las marcas está la marca Dar de Malincro Pal están los de Drager Intersurgical que insisten muchas marcas importantes todas vienen desde Italia porque allá está el mejor papel del mundo y las fábricas grandes de filtros humedificantes están en ese país así que ellos allá yo creo que han tenido bastante demanda de sus fábricas porque de allá salen todas las fábricas y ellos son hechos a nivel a un papel especializado cuando hablamos de una membrana higroscópica siempre va a estar con los HME que es un elemento de celulosa de papel en donde él tiene la capacidad física de absorber el agua durante la expiración cuando hablamos del papel del filtro estamos hablando de un papel que tiene una característica física y mecánica que es hidrofóbica básicamente lo que significa eso es el medio que repele el agua y el medio filtrante está hecho a base de este papel para repele el agua y no permitir el paso del vapor del agua a través de la membrana filtrante pero tiene un punto relevante que esto es algo que yo les quiero decir los filtros repelen el agua pero retienen el vapor de agua eso que quiere decir que una membrana hidrofóbica tiene una pobre humedificación una pobre humedificación pero tiene entonces cuando está combinado con una membrana humedificante que tiene el papel higroscópico que lo que hace es absorber el agua durante la expiración potencializa la humedificación entonces los filtros pueden llegar a ser a potencializar que esto es algo muy interesante que sucede con los tipos de membrana y básicamente pues la mayoría de los intercambiadores de calor humedad tienen la capacidad de acondicionar los gases inspirados muy similar a lo que hace la respiración nasal durante el descanso su eficacia pues va a depender del volumen minuto del volumen corriente y de la capacidad que tenga ese papel hay unos humedificantes que pueden durar solo 24 horas otro 48 horas y otro 72 horas algo que le recomendamos y también en las recomendaciones de los pacientes con COVID-19 es que ustedes deben basarse con la ficha técnica de las fábricas para que para que esta ficha les indique este filtro que capacidad de humedificación y de filtración tienen en sus fichas técnicas pero como debemos posicionar nosotros los filtros los filtros combinados o lo que son solo HMS si nosotros miramos los HMS ya casi no se ven en el mercado ya casi no no se ven inclusive en las fábricas en los hospitales que hagan solo filtros únicamente porque pues hoy día nos hemos dado cuenta y con lo que estamos viviendo hoy que es muy importante que a nivel de vía aérea superior y dentro de las tres funciones que tiene la nariz también haya una membrana filtrante entonces vamos a encontrar siempre los filtros que nosotros llamamos filtros combinados entonces vamos a ver aquí esta filmina y cómo deberíamos nosotros posicionar los filtros y cómo deberíamos posicionar los filtros combinados entonces los filtros siempre deben posicionarse al lado de la máquina esto acá es relevante tanto idealmente en la inspiración en la rama inspiratoria en la rama exhalatoria a la salida del ventilador si nosotros vemos acá en el filtro exhalatorio va a ser mucho más importante que el filtro inspiratorio si estos filtros van a tener unas características especiales si nosotros colocamos un filtro convencional que ya vamos a ver cuáles son los filtros las clases de filtros los filtros convencionales van a ser bidireccionales llámese convencionales los que son redondos no los que son mecánicos ahorita vamos a ver la diferencia entre el uno y el otro pero cuando los filtros son mecánicos y son hechos para colocarse a la salida de la máquina tanto en la inspiración como a la entrada de la máquina que es la exhalación son filtros que son unidireccional o sea hay filtros solo para la vía inspiratoria y filtros solo para la vía exhalatoria cuando no son así característicos para inspiración y exhalación son bidireccionales entonces nos van a servir tanto para colocarlo a la salida de la exhalación o de la inspiración que eso es muy importante darles a ustedes estos diferenciales cuando hablamos ya entre lo que es el circuito de respiración y el tubo endotraqueal debemos saber que siempre debemos tener una membrana humidificante eso es lo más primordial ya vimos las consecuencias de una mala humidificación pero idealmente se les recomienda y en el consenso que tenemos de colombiano de la ANSI se recomienda siempre que sea filtro combinado con membrana humidificante al lado del paciente ustedes de pronto podrían hacerse la pregunta bueno y si no hay filtros sino solo filtros HME ¿será que yo puedo colocar el filtro HME aquí en la salida inspiratoria la respuesta es no o en la salida exhalatoria la respuesta es no porque ellos tienen una membrana que es higroscópica y ellos lo que hacen es retener el agua y están cercanos a la entrada o salida de la máquina y nosotros realmente no sabemos consecuencias que pueda tener la máquina pero de todas maneras esa membrana de humidificación no va a cumplir la función que generan los humidificadores que ya lo vamos a ver rápidamente aquí vemos un paralelo de lo que es como tal el paciente que está intubado y le vamos a colocar humidificación pasiva entonces nosotros aquí vamos a ver cómo tenemos un filtro combinado HME en la Y del circuito y la vía aérea artificial del paciente y cómo se coloca un filtro en la entrada al ventilador que es el filtro exhalatorio aquí lo podemos ver y este filtro debiera ser de alta eficiencia de filtración y no necesariamente se debe colocar un filtro en la salida inspiratoria entonces este filtro de la salida inspiratoria según el consenso es opcional pero el ideal sería que hubiese un filtro a nivel de la salida inspiratoria y más en los pacientes con COVID ahora cuando tenemos una humidificación activa aquí sí no es opcional o es obligatorio en la salida inspiratoria nunca se va a recomendar un filtro inspiratorio ¿por qué? porque como es a base de papel a base de papel eso se va a humedecer se va a mojar y aunque es una membrana hidropóbica o sea repele el agua va a retener el vapor de agua y por ende esa membrana se va a impregnar va a aumentar la resistencia al flujo y nos va a alterar los volúmenes y la resistencia que vamos a entregar del ventilador hacia el paciente entonces en humidificación pasiva no está indicado el filtro sino solamente en la salida en la llegada perdón del flujo del paciente hacia la máquina que es el filtro exhalatorio EPA entonces eso es muy importante por ejemplo aquí en la foto no vemos el humidificador pero pues esto es un error inclusive este lo saqué del consenso chileno para COVID-19 aquí falta falta esta parte perdón esto es muy importante para lo que lo tengamos en cuenta ahora si nosotros vemos cómo se comporta un intercambiador de calor humedad yo quisiera que ustedes se concentraran en este punto importante durante la exhalación si nosotros vemos aquí vemos en la figura un color rojo en donde nos está representando que este papel de celulosa lo que hace es retener el vapor de agua de el vapor de la humedad absoluta y relativa que viene en la exhalación lo que hace esta membrana es retener el calor y la humedad durante la exhalación o sea que ahí no se escapa esa humedad relativa ni absoluta en el en el en esa papel o membrana de celulosa mantiene una temperatura constante con una humedad constante que no debe ser menor a 30 miligramos por litro que fue lo que hablamos en las especificaciones de estandarización internacional ahora cuando ya viene la inspiración y el ventilador le manda el flujo inspiratorio hacia el paciente lo que hace esta membrana intercambiadora de calor humedad es liberar a través del flujo el calor retenido y la humedad retenida a vía aérea superior entonces por eso se llama intercambiador de calor humedad intercambia el calor y la humedad que viene del paciente durante la exhalación y se le entrega en la inspiración a una humedad de 30 miligramos para que llegue al punto más cercano de la barrera de saturación y setérmica y podamos tener una humedad y modificación óptima luego si ustedes tienen preguntas al final vamos a hacer una sesión corta de preguntas para si les nace en esta presentación ahora vamos a ver los tipos de filtros los tipos de filtros realmente en el en el ambiente de dispositivos médicos y de fábricas que que tienen este tipo de dispositivos que han sido tan importantes para los pacientes ventilados tenemos la membrana filtrante mecánica y la membrana filtrante electrostática ustedes nos me preguntarían ahorita bueno Nancy cuál es la mejor entonces pues yo les voy a decir de qué se trata cada una y yo creo que ustedes también van a ver las grandes diferencias y todo como todo en la vida tiene sus grandes ventajas pero tiene también sus desventajas entonces yo les voy a contar acá las ventajas y desventajas de cada membrana para que todos los tengamos claro la membrana filtrante generalmente es una membrana que tiene una área de superficie muy extensa y es un filtro que tiene un papel tan extenso que puede llegar a mil metros cuadrados de superficie y que lo hacen en un espacio reducido a un filtro que es el famoso mecánico o lo que nosotros llamamos EPA EPA lo que significa en sus siglas es alta eficiencia de filtración de partículas ¿sí? High Efficiency Particle Airways entonces esto es muy importante para que ustedes tengan el punto de que significa un EPA y lo otro importante acá de la membrana mecánica es que el tamaño del poro es pequeño y no permite el paso de agua líquida lo que hace que su eficacia general tanto viral como bacteriana todos los filtros tienen eficiencia viral bacteriana y eficiencia de filtración viral y los mecánicos tienen una eficiencia de 99.999 entonces es una eficiencia de alta capacidad de filtración ahora cuando vemos una membrana filtrante electrostática es completamente diferente a la mecánica es una es una membrana muy pequeña no es espesa llana y ella está creada en su fabricación con unas fuerzas electrostéticas generando una polaridad eléctrica que lo que hace es que esa polaridad permanezca en el material de fieltro que tiene ese papel y con la característica hidrofóbica generando pues una gran capacidad de retención de partículas y microorganismos que pueden ser patógenos sino patógenos y normalmente la eficacia general tanto bacteriana como viral es de 99.98 ahora si nosotros vemos acá la diferencia entre el uno y el otro pues la eficacia de los filtros mecánicos es superior a la eficacia de los filtros electrostáticos ya les voy a mostrar aquí por ejemplo una foto magnificada de una membrana mecánica estaba magnificada 3.500 veces el tamaño de un microscopio de electrones la magnificó 3.500 veces y podemos ver que es una red demasiado espesa y él va a trabajar la filtración por tres mecanismos el primer mecanismo es por intersección directa o sea eso quiere decir básicamente por el tamaño de las partículas que son mayores a una micra y quedan atrapadas por su tamaño entonces por el tamaño quedan impactadas directamente el segundo mecanismo que tiene el filtrado mecánico es el impacto inercial que son partículas menores de 1 y mayores de 0.3 micras y debido a su masa y por su movimiento errático van a quedar atrapadas en alguna de las capas del filtro mecánico y el tercer principio del filtro mecánico es la intersección disfuncional que es el que nosotros llamamos el famoso movimiento browniano que por la forma errática del flujo del gas que viene del equipo causa choque sobre las fibras y aquí llega a atrapar a fibras que son menores de 0.3 micras en su tamaño si lo vemos más figurativamente podemos ver que por el tamaño intersección directa puede llegar a quedarse las primeras capas del filtro mecánico por impacto inercial es por su movimiento errático que tiene o también por impacto directo y la intersección disfuncional que es el movimiento browniano y el flujo del gas errático que hay que va a hacer que se quede en alguna de las capas si nosotros nos damos cuenta entonces un filtro mecánico por eso tiene una mayor eficiencia en filtración porque tiene tres principios de filtrado a diferencia como lo vemos el electrostático el electrostático realmente lo que va a hacer es que él tiene unas fibras que se llaman electrosplit si nosotros lo vemos acá en una foto magnificada a diferencia del mecánico son membranas que inclusive tienen espacios muy amplios pero si ustedes alcanzan a ver aquí ustedes ven unos puntos blancos en donde podemos ver que en estos punticos por ejemplo estos que estamos viendo acá se están quedando depositadas partículas de la vía aérea que nos permiten seguir siendo atrapadas a diferencia de la membrana mecánica esta tiene que ser muy amplia no tiene que ser una red tupida de redes porque no nos va a permitir una impactación grande porque ellos trabajan de una manera completamente diferente este es el mecanismo de la membrana filtrante vemos esta máquina esta es una máquina por donde pasa el papel si ustedes lo ven aquí pasa el papel y esta membrana es una membrana de polipropileno con membrana hidrofóbica que repela el agua y vamos a poder ver nosotros acá que él cuando se está haciendo ese papel de polipropileno pasa por una máquina que genera un campo de energía durante su fabricación aquí podemos ver que esas membranas van a tener un bipolo tanto de cargas negativas como de cargas positivas como lo podemos ver aquí en la filmina pero yo les dibujo aquí tanto negativo como positivo y eso genera que haya un campo permanente en el papel de polipropileno electrostático que permite que cuando entre una partícula a la membrana naturalmente ellos van por la fuerza colúmbica van a entrar a las fibras del filtro y van a adherirse de forma permanente a la fibra de acuerdo a su campo en el que son cargados recordemos que los microorganismos son neutrales y no tienen ni cargas positivas ni negativas entonces por ejemplo no creamos que porque se dice que una bacteria es gran negativa o gran positiva son bacterias que tienen ya un campo negativo o positivo eso tiene que ver con la tensión de gran por ende los microorganismos son neutrales y cuando entran a la membrana estos microorganismos van a ser poralizados por el campo y siempre se van a ir al polo opuesto si se vuelven positivos van a ser atrapados por el campo negativo y viceversa porque van a tener cargas opuestas y esta es la manera de filtración de que depende la filtración de la gran capacidad que tenga la membrana de retener todas estas partículas de microorganismos y que al mismo tiempo ofrecen a diferencia de los filtros mecánicos una resistencia mucho más baja al flujo del aire entonces si nosotros combinamos las ventajas y grandes desventajas que pudiéramos identificar los filtros electrostáticos normalmente son filtros que van a tener una menor resistencia al flujo en cambio los filtros mecánicos tienen una alta resistencia al flujo porque tienen un área de papel muy extenso que tiene que ser introducido en un campo o en un área muy pequeña para generar una gran red de filtración entonces por eso hoy día se cree más en los campos electrostáticos como ustedes pueden ver acá en la filmina la gran capacidad que tenga esta membrana de retener partículas es el tiempo en el que dura el filtro entonces hay filtros que pueden mantener fibras retenidas 24 48 horas hasta 72 y por eso es importante ver la ficha técnica de los dispositivos que ustedes tengan que vamos a evitar cuando nosotros que ventajas clínicas cuando nosotros tenemos filtros combinados uno muy importante es que no va a haber la contaminación cruzada ni va a haber contaminación entre los sistemas respiratorios entre los ventiladores y máquinas de anestesia con el medio ambiente no va a haber contaminación cruzada entre pacientes y entre pacientes y el personal del hospital esas son las grandes ventajas de nosotros colocar barreras de filtración tanto al lado de la máquina como al lado del paciente si nosotros vemos a diferencia de una membrana humedificante o un solo humedificante podemos ver que un filtro pues va a tener dos capas va a tener la capa humedificante y va a tener el pliegue de la capa filtrante entonces siempre van a tener las dos combinaciones una membrana hidroscópica y una membrana hidrofóbica y ya pues ustedes decidirán por cuál de los tipos de filtros ustedes van a decidir cuando nosotros hablamos de filtros mecánicos los filtros mecánicos son dos a tres veces más costosos en el medio que los electrostáticos por eso también en nuestro medio en cuidados intensivos tenemos más accesibilidad a los filtros electrostáticos porque los precios también son mucho más manejables en este tipo de dispositivos estos por ejemplo son los dispositivos de Mectronic donde vemos que los redondos siempre van a ser electrostáticos y los que son cuadrados o rectangulares van a ser filtros mecánicos estos aquí podemos ver otros filtros de otras marcas de otras marcas que es Baire que también son filtros humedificadores combinados pero que ellos también tienen solo humedificadores que no están recomendados para los pacientes con COVID-19 los mejores filtros dice la literatura que son los filtros PAL porque son filtros de alta eficiencia de filtración y tienen tanto eficiencia viral como bacteriana de 99.9999% estos son los que se recomendarían pero pues como les decía ahí viene el precio a jugar un papel importante también vamos a ir entonces rápidamente ya estamos terminando como deberíamos ensamblar las barreras filtrantes y cuando vamos a colocar barreras combinadas con humedificación en los tipos de equipos de oxigenoterapia de ventilación no invasiva de alto flujo y de ventilación en nuestros pacientes con COVID de acuerdo a las recomendaciones del consenso y también a las recomendaciones de la sociedad de cuidado respiratorio en la ventilación no invasiva y en la ventilación invasiva entonces cuando nosotros por ejemplo vamos a necesitamos tenemos un paciente con CIPAT porque tiene una apnea del sueño pero le dio COVID-19 es muy importante que nosotros sepamos que vamos a tener que colocar un filtro hacia el lado de la máscara entonces esta es la forma de posicionarlo aquí si el paciente requiere oxígeno pues le vamos a colocar el conector que tiene el puerto para colocar oxígeno y vamos a tener la válvula si lo requiere o no y el equipo de ventilación en este pues podemos ver también una representación si el paciente está con máscara podemos ver cómo se coloca la máscara se posiciona el arnés del paciente y colocamos un filtro si ustedes ven acá es un filtro combinado tiene una membrana humedificante que va hacia la vía inspiratoria y la membrana filtrante que siempre va hacia el lado de la máquina esa es la forma de posicionarlo casi siempre la mayoría de los filtros tienen puerto de camnografía entonces el punto de nosotros de posicionarlo es el puerto de camnografía siempre va hacia la vía del circuito de respiración y la membrana humedificante siempre debe estar cerca del paciente ¿por qué? porque es un intercambiador de calor humedad si nosotros vemos en los mecanismos de nebulización por ejemplo los nebulizadores que más se utilizan para ventilación mecánica y si se requiriera porque es un caso de un paciente con patología respiratoria de base y se requiriera aunque no está recomendado en las guías para pacientes con COVID la forma de posicionarlo es colocar la pieza Y y colocar el filtro no en donde está la entrada a la nebulización y el aerosol ni la máscara sino en el extremo externo que va a estar conectado hacia el equipo acá lo podemos ver también aquí vemos posicionado vemos el nebulizador y vemos cómo se debe posicionar el filtro o sea el filtro no debe estar cercano a la vía aérea del paciente sino entre el tubo en T en donde se posiciona el nebulizador que va a entrar a vía respiratoria y el filtro aquí podemos ver el sistema de pieza en T para nebulización Y lo mismo aquí vamos a colocar el filtro después de que hayamos posicionado el nebulizador primero va a ir el nebulizador Y y luego la barrera de filtración cuando tenemos ya a un paciente con oxigenoterapia y tenemos el famoso helmet y el paciente está con CPAP vamos a posicionar el filtro en una de las salidas del helmet y se va a posicionar en esta salida aquí tiene que tener el puerto que es un puerto sellado para que no haya de ninguna manera exposición al área ambiente aquí vemos también otro sistema de filtro vemos por ejemplo esta imagen es del del consenso chileno de COVID-19 y este es pues de la sociedad de cuidado respiratorio en donde también nos dan todas las recomendaciones de cómo debe ir la conexión del filtro que siempre debe estar cercano a vía aérea del paciente cuando ya lo vemos con doble rama que esto es muy importante acá yo solo les quiero recalcar que si tenemos un paciente conectado a la ventilación mecánica es un paciente que va a tener sus dos barreras filtrantes pero según los consensos para COVID-19 está recomendado en la vía exhalatoria y en la vía inspiratoria va a ser opcional y siempre mandatorio obligatorio debe tener filtro HME hacia el lado del paciente muy importante que cuando nosotros lo coloquemos hacia el lado del paciente siempre debe estar si ustedes quieren colocar un cateter mount el cateter mount no debe estar entre la vía aérea del paciente y el filtro ¿por qué? porque vamos a retrasar la humedificación de ese paciente que se intercambia el calor y la humedad y por ende la humedificación pierde su humedad en lo que debiera ser entonces cuando los ventiladores tienen turbina es muy importante que sepamos que si un ventilador no tiene turbina el filtro inspiratorio es opcional pero si el ventilador es con turbina el filtro inspiratorio ya no es opcional ya es mandatorio entonces miremos las dos grandes diferencias porque si el equipo viene con turbina o sea no necesita generador de aire de pared ahí nosotros si tenemos que tener una barrera filtrante en la rama exhalatoria según lo que nos exige el concepto COVID que eso también es muy importante ahora si nosotros vamos a manejar un paciente con un ventilador que tiene turbina y que le vamos a manejar una sola rama y la rama tiene válvula exhalatoria debemos colocar un filtro hacia el lado del ventilador que tiene turbina y vamos a colocar un filtro HME hacia el lado de la interfase del paciente o de la vía aérea artificial entonces esto que yo les estoy aquí dando como recomendaciones este caso por ejemplo no tiene válvula exhalatoria sino tiene un puerto de fuga que también tenemos algunos ventiladores que van a tener puerto de fuga o que el paciente está acostumizado y está con ventilación no invasiva debemos colocar realmente sí o sí filtro a la salida del equipo y filtro a la entrada de la vía aérea del paciente y en este caso cuando tenemos el puerto de fuga no lo vamos a colocar hacia el lado del paciente esto es lo que convencionalmente nosotros hacemos perdón que lo devuelva sino que lo vamos a hacer en el puerto de fuga ¿sí? esto también es importante la diferencia para los pacientes con COVID está la opción 1 y la opción 2 la opción 1 es válida también estamos generando barrera pero la opción 2 tiene muchísimo más cuidado porque lo que nos llega a generar en el exterior cualquier riesgo de aerolización pues lo estamos generando con una barrera entonces esta opción también es importante ¿sí? que la tengamos si a mí me pusieran a escoger como terapeuta yo les recomendaría que lo colocáramos en el puerto de fuga pero también dentro del consenso lo recomiendan de esta manera o sea siempre tiene que estar la barrera al lado del paciente o en el lado del puerto de fuga que también nos va a generar muchísimo más seguridad solamente para que vean fotos cuando la máscara tiene el codo elvo como debe ir el filtro y cuando tiene el elvo azul que es nasal también debe ir con filtro aquí vemos otras imágenes de otras máscaras con el codo azul ¿sí? y como los filtros deben posicionarse recuerde que los filtros tienen conexiones 2215 universales aquí podemos ver otra imagen aquí podemos ver que tiene puerto de fuga cuando tienen puerto de fuga en la interfase es muy importante que el filtro ya no se coloque en el codo azul sino se coloque en el puerto de salida del puerto de fuga el filtro mire la diferencia entre el anterior y en el que tiene puerto de fuga que es la forma de posicionarse aquí podemos ver que en la primera foto la número uno es una forma incorrecta de nosotros posicionar de no tener un filtro una barrera el número dos es tampoco debe ser ¿sí? porque tiene un puerto de fuga este equipo entonces pues no estamos haciendo realmente nada entonces debemos tener muchísimo cuidado que cuando nosotros vayamos a tener un puerto de exhalación nosotros debemos tener siempre un filtro pero que el conector no tenga el elbow o el codo como nosotros lo llamamos no tengan fuga sino que tengan puerto de fuga y ahí posicionamos el filtro esa es una manera muy importante de nosotros posicionarlo aunque no lo vamos a tener muy frecuente pero si nos llega a pasar el caso es importante que lo tengamos en cuenta ahora cuando tenemos un paciente con alto flujo que es una de las medidas que recomiendan más para los pacientes pediátricos y adolescentes que para pacientes adultos no está recomendado entre las guías del consenso pero se ha visto en estudios en un estudio chino que la cánula de alto flujo disminuye el riesgo de realización comparado con oxigenoterapia aquí vemos el paciente con la máscara su cánula de alto flujo su interfase siempre debemos colocarle un tapabocas quirúrgico para disminuir el riesgo de aerolización es la forma de colocar de esto pues ya ya habíamos hablado solo que pues estoy haciendo como para que ustedes vean las imágenes mucho más cerca más cerca como debemos posicionar la barrera filtrante como yo les dije el puerto de carnografía es un punto de referencia en donde siempre está al lado del H del circuito o del circuito de una sola rama y como la membrana humedificante va cerca a la vía aérea del paciente estas son las formas correctas de posicionarlo para que lo tengamos en cuenta este es el famoso aerogén que es un nebulizador que se utiliza mucho para los pacientes ventilados y un punto importante que les quiero decir a todos es proteger es seguridad y no solamente seguridad para nuestros pacientes sino seguridad para los clínicos y todos los pacientes que están en los diferentes cubículos muchas gracias muchas gracias Marcela la doctora Marcela por invitarme y por ser parte de esta conferencia del día de hoy no muchísimas gracias a ti Nancy por acompañarnos el día de hoy tenemos un conversatorio muy corto que digamos es con el fin de no te escuchamos Marcela ¿me escuchan? Marce sí de pronto no sé si Nancy no te está pudiendo escuchar pero tú no me escuchas Nancy pero te están escuchando los demás si me escuchan los demás si me escuchan y Marce qué lástima que Nancy no te escuchas Marcela no te escuchas pero los demás si me están escuchando ¿será que alguien le habla a Nancy para que le explique que sí me están escuchando Natalie ¿será que me colaboras a ver si Natalie sí Marce bueno necesitaba que Nancy me escuchara porque lo que quisiéramos es poder puntualizar aspectos importantes sobre lo que ha hablado Nancy hasta el momento uno de los aspectos que 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 me consultan mucho y que tiene que quedar claro y que quisiera que contextualizáramos en este punto un poquito más es el utilizar filtros expiratorios en la rama inspiratoria o filtros inspiratorios en la rama exhalatoria Nancy muy bien nos explicó hace un momento que no se recomienda pero la razón por la cual no se recomienda es porque definitivamente tienen unas características diferentes un filtro de otro ¿qué significa eso? cuando un filtro su ficha técnica dice que es inspiratorio quiere decir que la membrana que utiliza para hacer la filtración va en un solo sentido si se coloca en un sentido contrario diferente no va a generar esa filtración por lo tanto la eficacia y la eficiencia se pierde es decir ya no se va a obtener una eficiencia del 99.97% que es la mínima condición que debe tener cada filtro tanto el inspiratorio como el expiratorio para que sea útil en paciente COVID-19 si es una recomendación cada filtro sea inspiratorio o expiratorio debe contar mínimo con una eficiencia del 99.97% como mínimo entonces si se utiliza en el sitio incorrecto no va no va a funcionar entre otras cosas tienen cada filtro tiene un nivel de espacio muerto y tiene un nivel de resistencia diferente uno del otro y eso lo tienen que tener muy presente a la hora de elegir el filtro ¿por qué? porque si los filtros tienen un espacio muerto mayor al que podría superarse en el ventilador le vamos a generar en el paciente retención de CO2 por un lado y por otro lado dependiendo también del tipo de paciente si es un paciente adulto si es un paciente pediátrico o si es un paciente neonatal ¿sí? entonces es un aspecto importante a tener en cuenta ¿no me escuchas todavía? no Nancy ahora sí ahora sí te escucho me tocó quítale los audífonos bueno entonces estaba aclarando el punto de los filtros inspiratorios y expiratorios las características diferenciales entre espacio muerto entre resistencia y eficiencia que debe cumplir con cada uno de ellos inclusive perdóname doctora Marcela aquí lo podemos ver en la pantalla si uno mira las resistencias tienen mucho que ver el flujo del aire que entrega si es a 30 litros por minuto por ejemplo los filtros no generan tanta resistencia pero si son mayores de 60 litros y de 90 puede llegar a generar una resistencia dependiendo del tipo de filtro PAL tiene algo muy bueno que dicen que son los mejores filtros del mundo yo consideraría que si ellos inclusive hacen una resistencia cuando están a 60 litros dependiendo del tamaño del filtro mayor o menor si nos damos cuenta del filtro 25 hace una resistencia de 3.6 centímetros de agua mientras que el ultipor 100 hace una resistencia de 2 centímetros de agua y el BB 50 70 entonces entre más grande sea el filtro mayor resistencia va a haber cuando los flujos son más altos perfecto eso es muy importante es un tema importante ¿por qué? porque si bien el ventilador cumple con unos requisitos previos y de una verificación previa esas resistencias es muy importante estarlas evaluando y monitorizando ¿por qué razón? porque bueno afortunadamente la mayoría de los ventiladores actuales y los ventiladores de UCI actuales de cabecera cuentan con un monitoreo de resistencia inspiratoria y de resistencia expiratoria entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta qué resistencia inspiratoria tiene y qué resistencia expiratoria tiene en el momento de iniciar la ventilación mecánica en su paciente de esa manera ustedes pueden ir monitorizando ese comportamiento de la resistencia en el momento que el paciente transcurre en su ventilación mecánica entonces ese punto casi nunca lo tocamos entonces es importante saberlo porque además tú estás diciendo listo es importante revisar la ficha técnica para mí es primordial porque cada fábrica y cada empresa tiene sus características y sus condiciones de uso si una ficha técnica les dice que su filtro debe usarse durante 24 horas debe ser 24 horas no debe ser más de 24 horas máximo 24 horas podría incluso ser menos en condiciones de una extrema humedad por una condición de humidificación activa o qué sé yo otra condición que pueda llevar a una humedad adicional pero en condiciones normales si le dice 24 horas debe ser 24 horas tú mostraste una diapositiva muy interesante con los filtros electrostáticos en los que va mostrando cómo se va agregando estas partículas al filtro y llegan a su tope ¿cierto? se satura totalmente entonces si lo dejamos más de ese tiempo recomendado lo que va a pasar es que ese filtro se satura exactamente y su nivel de eficiencia se pierde entonces ya no va a cumplir con el 99.97% mínimo con el que debe cumplir sino con mucho menos y exponemos entonces aquel ambiente que dé más contaminado y sea más riesgoso para quienes intervienen en ese paciente muy importante ese punto Nancy no sé si quieres agregar algo allí si tú quieres ir agregando algo es tu presentación si es que la mejor exposición no tengo nada más que agregar tal cual es es muy importante que sepamos ese punto de referencia por eso por ejemplo los filtros electrostáticos filtran 99.98% o sea ellos le suben un punto más a la eficacia de filtración viral y bacteriana para cumplir inclusive por encima de la norma entonces ese es un punto que tenemos que tener claro y además porque lo que más tenemos en nuestro país son filtros electrostáticos ok perfecto otro punto importante Nancy que hablaste sobre los ventiladores que cuentan con turbina y aquí voy a parar un momentico porque nosotros tenemos una línea de ventiladores que es la línea C que muchos de nuestros usuarios tienen esos ventiladores de línea C que son ventiladores de turbina precisamente y hablabas de la importancia de utilizar un filtro inspiratorio en esos ventiladores de turbina si es importante sin embargo nuestros ventiladores de turbina todos cuentan con un filtro EPA internamente en el equipo que filtra todo el gas que se produce dentro del equipo todo el aire y la mezcla con el oxígeno para entregarse al paciente entonces no es absolutamente necesario o sea digamos en las condiciones ideal pues lo ideal es que tuviera si filtro in si filtro es pero en una condición de contingencia como la que estamos ahorita y en la que escasean los productos de consumibles en los que económicamente no se cuenta con el recurso para hacer el cambio porque hay que cambiarlo cada determinado tiempo si es desechable valga la aclaración hay filtros que son reusables y son válidos su uso también hay que mirar cuántos reusos tiene cada equipo que sean filtros inspiratorios reusables pero en esta orden de ideas si no se tuviera filtro inspiratorio y tengo que elegir entre los dos aún teniendo nuestros ventiladores Hamilton de turbina se elegiría el expiratorio por encima del inspiratorio porque pueden tener tranquilidad que nuestros filtros EPA que cuentan los ventiladores C1 le van a ofrecer una protección de un filtro EPA a la vía inspiratoria del paciente entonces ese puntito lo quería aclarar porque nuestros ventiladores si cuentan con un filtro EPA todos de la línea C de turbina ¿vale? Súper chévere esa es una claridad que nos da Marcela me parece excelente porque mira que el desconocimiento también a veces de nuestros equipos de ventilación nos hace de pronto tener un accesorio adicional que no sería realmente importante entonces trínicamente necesario exactamente entonces si ustedes ya tienen un filtro EPA al lado de la turbina ya les busco esta filmina que muy seguramente espérenme y yo la busco aquí que inclusive pues yo hice la comparación de cuando tenemos humificación activa y pasiva si nosotros lo vemos acá nosotros podemos ver que aquí en esta filmina se puede evidenciar que hay ventiladores que tienen un filtro EPA internamente ¿sí? y al ver este filtro esto es lo que está pasando entonces con los ventiladores Hamilton en donde nosotros podemos ver que ya hay una barrera ¿sí? hay una barrera entonces ya no se requeriría según la norma de los procesos no es totalmente imprescindible imprescindible es opcional si se quiere agregar todo lo que sea para mejorar la bioseguridad es bienvenido ¿cierto? pero si no contamos con el recurso ya tiene un filtro EPA bueno por otro lado es aclarar también cómo funcionan esos filtros esos HMF en cuanto a la direccionalidad de la filtración ellos filtran bidireccionalmente ¿filtran bidireccionalmente? como para la ES sí cuando son electrostáticos y cuando son filtros que no están hechos inspiratorios exhalatorios por ejemplo hay algunos ventiladores que tienen filtros no los HMF Nancita de los HMF estos son bidireccionales siempre siempre son bidireccionales es importante tenerlo en cuenta porque de todas maneras se está filtrando tanto el gas que está entrando o sea que no tenemos un filtro inspiratorio aquí en la rama inspiratoria pero este filtro este HMF que tengo con filtro me está filtrando esa inspiración y también me está filtrando esa exhalación entonces es importante también entender que me va a servir de un filtro tanto en la ins como en la expiración o sea que el nivel de filtración realmente que se intenta lograr es un nivel de filtración bastante alto correcto así es inclusive si nosotros no tuviéramos un paciente con COVID realmente no sería necesario nunca colocar en la vía inspiratoria una barrera de filtración solamente en la instalación sí para proteger al siguiente paciente y si le llegara a dar neumonía asociada a la ventilación mecánica al paciente o el paciente hiciera una sepsis o una infección de neumonía no necesariamente asociada a la ventilación sino que se sobre infecta durante el periodo de la ventilación mecánica nosotros lo que estamos previniendo es el siguiente paciente ¿sí? más que porque lo que tú estás explicando es muy importante cuando nosotros tenemos un filtro HM al lado del paciente ya sea que esté intubado con una máscara no hablando solamente de nuestros pacientes COVID-19 nosotros tenemos de ahí para atrás nuestra rama inspiratoria exhalatoria estéril entre comillas ¿por qué? porque yo tengo una barrera bidireccional que a medida que entra el flujo me filtra ese flujo hacia el paciente y lo que viene del paciente hacia lo que va hacia la máquina va completamente con una alta eficiencia de filtración Bueno por último para cerrar esta parte del conversatorio ¿qué pasa cuando el paciente utiliza humidificación pasiva y está febril muy febril o está hipotérmico? ¿cómo es ese nivel de eficiencia en la humedad que puede brindar estos humidificadores o estos intercambiadores de calor y humedad? Si el paciente está febril si el paciente está febril lo que hace es que la humedad y la temperatura esté superior esté siempre superior o sea en vez de que esté a 32 grados puede llegar a salir a 37 grados Pueden mejorar la humedad relativa y la humedad absoluta Exactamente ¿Pero qué pasa con la hipotermia? ¿Qué pasa con la hipotermia? Ahí realmente hay un problema grandísimo porque no hay casi ni humedad ni temperatura y eso hace que no haya una humidificación óptima Entonces si el paciente está con hipotermia toca sí o sí colocar humedificación activa en el paciente y si es un paciente pediátrico más si es un paciente neonatal peor o sea algo que no les dije y les pido excusas que no dije la parte neonatal los pacientes neonatales no se debe colocar humedificación pasiva o sea pacientes que pesen por debajo de 3 kilogramos de peso no se debe colocar humedificación pasiva porque para ellos es más importante mantener la normotermia en ellos la temperatura es lo que los hace crecer lo que les da la madurez pulmonar más rápidamente lo que no propende a la hipoxemia entonces esos pacientes tenemos que tenerlos manejados con humedificación activa fuera del espacio muerto que para ellos es un espacio muerto pequeño para el adulto para el neonato es demasiado espacio muerto y le aumenta bastante los niveles de CO2 y la resistencia a la vida aérea también correcto así es bueno ahora mole ya espacio a nuestros invitados que nos están visitando hoy Natalie muchísimas gracias claro que sí muchas gracias también bueno muchas gracias Nancy y Marcela aprovecho para reiterar la invitación especialmente para los participantes que se integraron a la charla durante pues minutos posteriores a la bienvenida y no escucharon quizás la instrucción para que sepan están invitados a compartirnos sus dudas sus consultas en el chat de Zoom o también a través de Facebook quienes nos estén viendo por Facebook Live y con gusto nosotros vamos a ir diciendo cada una de sus preguntas para que las respondan por las personas que tenemos en este momento como disertantes les comparto por ahora tenemos un par de preguntas desde Facebook John Triviño nos pregunta si tengo un filtro que debo cambiar cada 24 horas ¿cuáles son las condiciones por las cuales debería cambiarlo antes de que cumpla estas 24 horas? bueno realmente no si la condición que tocara es porque de pronto hubo una impactación en el cambio el paciente tosió lamentablemente y contaminó toda esa área pues toca hacer un cambio de todo así no tenga las 24 horas que se tenía que hacer un cambio por ejemplo solamente del sistema de succión cerrado del filtro combinado que está al lado del paciente y sucediera alguna mala manipulación o que el paciente haya tenido que tosió en ese momento sería de lo contrario o una desconexión accidental que hizo que el circuito se cayera al piso o sea cualquier accidente que llegue a suceder de manipulación que entre en riesgo toda la esterilidad y el circuito cerrado que queremos mantener en el paciente debemos hacerlo de lo contrario no bueno yo agregaría de pronto hay una cosa nancita es el hecho de por ejemplo condiciones extraordinarias de un paciente hipersecretor cierto las que tú hablabas porque es un paciente que si está muy febril recordemos que esa humedad va a aumentar si vemos que hay cambios importantes en la resistencia de la vía aérea a causa del 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 HMF pues hay que cambiarlo antes de tiempo y lo vamos a ver como están diciendo filtro yo interpreto que está al lado de la máquina porque si es filtro combinado sí o sea si ya se impregna la membrana humedificante por ende la filtrante toca cambiar inclusive en las pistas técnicas de los filtros humedificadores que son los combinados una de las recomendaciones es que si el paciente es hipersecretor no debiera tener humedificación pasiva sí porque lo que va a hacer es que tenga más desconexiones durante el día y eso aumenta el riesgo no solamente para el paciente sino de contaminación usada se potencializa perfecto muchas gracias vamos con otra pregunta de Zoom Liliana Peralta nos dice la resistencia generada en los diferentes filtros es igual al ventilar los diferentes tipos de pacientes neonatos adultos y pediátricos estos filtros son estándar para los diferentes tipos de pacientes mira los filtros están hechos por por pacientes por ejemplo hay filtros neonatales filtros combinados neonatales pediátricos y adultos para neonatología realmente no son neonatales sino para recién nacidos porque son mayores de 3 kilogramos y ellos están hechos para un tiempo específico de acuerdo a la fábrica que hizo ese dispositivo y por ende están probados a las resistencias en flujos para paciente neonatal o pediátrico adulto y también en los volúmenes estándares tanto los estándares que vemos como por ejemplo voy a tomar un paciente adulto el volumen corriente estándar que se toma como base es 500 mililitros pero ellos lo hacen con pruebas de 350 mililitros de 250 y también lo hacen con pruebas de 750 mililitros y 1000 mililitros entonces con base en esas extensiones de volúmenes corrientes por edad peso y paciente están hechos los dispositivos para durar en tiempo para generar resistencia al flujo en las normas permitidas y para generar una humedad absoluta y relativa de acuerdo a las normas de estándares internacionales por ejemplo un humidificador si a las 24 horas ya perdió 8 miligramos de agua por litro es un humidificador que toca cambiarlo pero la pregunta de nosotros es ¿y cómo medimos esa pérdida? ¿sí? porque medir esa pérdida es con una máquina especial que inclusive es una máquina que se llama Yoko Gawa que es la que mide la pérdida de la humedad como nosotros no lo tenemos sabemos que si la ficha técnica dice que a las 24 horas hay una pérdida de 4 miligramos a las 48 de 8 miligramos nosotros decimos dura esta 48 horas y hasta ahí debemos dejar ese dispositivo pero no cambia por los cambios ventilatorios que nosotros hagamos que estén dentro de los rasgos de los dispositivos pero la pregunta pues finalmente es que cada dispositivo tiene unos rangos de resistencia y de espacio muerto que es diferente el de neonatos el de pediatría y el de adultos correcto el de pediatría y adultos a veces los filtros son pediátricos o adultos pero cada cada filtro cada HMF tiene sus características en la ficha técnica entonces si puede diferir un filtro o un HMF uno del otro y ahí está la diferencia en algunas marcas algunas marcas tienen resistencias un poco más altas o unos espacios muertos mayores unos espacios muertos menores entonces ¿qué tienen que hacer? conocer muy bien la marca que están utilizando y la marca que están utilizando ver su ficha técnica porque no podemos decir que todos y el tiempo y el tiempo que todos tienen la misma duración ni todos tienen la misma resistencia ni todos tienen el mismo espacio muerto cada marca tiene sus valores para cada marca para cada uno para cada uno lo que sí es muy importante es que cuando nosotros pidamos filtros al departamento de compras o entren desde una licitación es muy importante que los filtros que ustedes compren sean filtros combinados probados con resistencias al flujo de 30 60 y 90 litros por lo menos porque hay algunos filtros combinados que están hechos solo a 30 litros ¿sí? y si nosotros necesitamos volúmenes más altos o flujos mayores en un paciente que tiene hambre de flujo y están probados solo con 30 litros de flujo pues nosotros no estamos garantizando que haya resistencia mayor seguramente se han aumentado seguramente se han aumentado esa resistencia si es posible se va a aumentar entonces sí es muy importante que ustedes siempre exijan que todos nosotros los clínicos exijamos que debe tener las tres las tres medidas por lo menos que es lo que exigen las normas de estandarización a 30 60 y 90 para los pacientes adultos para los pacientes pediátricos hasta 60 litros y para los pacientes neonatal recién nacidos infantes hasta 30 litros entonces eso es muy importante bien tenemos una pregunta desde facebook es dice ¿los filtros sirven para cualquier marca de ventilador? sí excepto algunos exhaladores marcas pero eso es una pregunta muy bonita felicito que lo hizo porque es una pregunta que pareciera que es es de cultura general no es una cultura general porque lo que yo les puedo decir como clínica y colega de ustedes es que tenemos que conocer es nuestro ventilador por ejemplo hoy me entero que los ventiladores de Hamilton son de turbina pero tienen filtro una línea no todos una línea entonces uno tiene que conocer su equipo y esa línea ¿cuál es? por ejemplo que es importante que tú nos digas la línea C C1 C2 C3 MR1 T1 esos 5 ventiladores hay el C6 que también es de turbina el C6 entonces por ejemplo los filtros que es importante que ustedes los tengan ellos tienen que tener conexiones universales ¿cuál es una conexión universal siempre para lo que son filtros sondas de succión cerrada y tu vendo traqueal por normativa deben tener 22 que 22 macho hembra y 15 macho hembra o sea son tanto macho como hembra o puede ser 15F 22M o puede ser 22F 15M cualquiera de los dos nos van a permitir que son conexiones internacionales ahora cuando nosotros tenemos las diferentes marcas de ventiladores no todos los ventiladores tienen salida de 22 milímetros ¿sí? lo que es importante es que sepamos que los filtros van a permitir que nosotros podamos tener conexión de 22 milímetros o de 15 y poderlos conectar y serían conexiones universales pero hay algunos ventiladores que ya vienen con su filtro por ejemplo hay una marca de ventilación que pues no voy a dar el nombre pero es una marca que tiene el filtro exhalatorio y es único de este ventilador y es tan único que si no se coloca con ese ventilador el equipo no funciona puede tener todo puede tener los circuitos absolutamente todo pero si no se tiene ese filtro no funciona entonces hay máquinas que yo debo conocer su conexión y debo saber cómo debo posicionar los filtros son universales de conexión universal pero hay casos de ventilación que aceptan solamente filtros propios de la marca no son muchos inclusive realmente en la línea de exhalación conozco una marca que exige eso pero el resto de marcas a nivel universal aceptan cualquier filtro muy bien tenemos una pregunta desde Zoom la hace Andrés Hurtado y dice ¿cuál es el filtro adecuado en la ventilación con BBM en el transporte de una sala a otra? ¿con transporte de qué? ¿perdó? BBM con AMBU con BBM con el AMBU realmente lo que dicen las recomendaciones del consenso ANSI es que el filtro debe estar posicionado entre la máscara y el respirador manual o el insuflador manual se debe colocar un filtro no un filtro humidificador porque no vale la pena si nosotros hacemos un rango en precios perdonen que les hable de precios pero tenemos que ayudar a ahorrar a nuestras instituciones un filtro combinado es más costoso que un solo filtro entonces para los traslados es más importante la barrera filtrante que la barrera combinada porque pues finalmente el paciente va a entrar a ventilación mecánica y yo ya le voy a posicionar un filtro combinado o si ese filtro yo se lo voy a colocar a la ventilación mecánica que no lo recomiendan pues para disminuir gastos si lo colocaría combinado pero pues la observación es básicamente que coloquemos el filtro entre la máscara y el resucitador manual que lo llamamos Zambú bien muchas gracias desde Zoom también nos pregunta Liliana Cruz dice buenas tardes quisiera saber si el ministerio de salud provee en este momento alguna guía o protocolo a nivel nacional las guías que hay en este momento está la guía del consenso de la asociación de medicina crítica en todo lo que tiene que ver con barreras de filtración y de protección tanto para los dispositivos oxigenoterapia que deben ser tratados con el paciente y también para proteger al personal médico pero pues también tenemos que ser reales que en nuestros sistemas de salud no se cumple en la mayoría de los casos que se coloquen barreras de filtración al lado de la máquina se ve más frecuentemente la barrera de filtración humedificación al lado del paciente pero vemos en varias unidades de cuidados intensivos lamentable lamentablemente en nuestro país que en donde no hay como tal un filtro obligatorio en el equipo no lo colocan entonces pero en las normas que tenemos del consenso de la asociación de medicina crítica si está dentro de las propiedades de filtración si es muy importante perdón de los protocolos cada institución debe tener su protocolo de bioseguridad y de protección de barreras más sin embargo yo creo que eso está por estructurarse y aquí si les puedo decir desconozco si a nivel de la Secretaría de Salud ya hay un protocolo en este sentido bien muchas gracias Liliana Cruz también nos pregunta en un paciente con hongos en vida aérea superior e inferior ¿qué humedificación es posible utilizar? nosotros recomendaríamos la humedificación pasiva porque de todas maneras la humedificación activa es un medio propicio para que haya crecimiento de microorganismos patógenos no tanto de hongos pero sí el que más crece y más frecuentemente se ha encontrado es la clepsiela y el echerichia coli se ha encontrado mucho en la humedificación activa cuando no se hacen los manejos adecuados entonces se sugiere de todas maneras en estos pacientes potenciales colocar filtros combinados o sea humedificación pasiva con membrana HMF HMF correcto Aurora Pretelt de preguntas y por favor podrías mostrar nuevamente la diapositiva de oxígeno MaxiPAP de oxígeno MaxiPAP por ahí buscamos aquí creo que esta es de las primeras y mientras tanto les voy contando otra consulta de María Fernanda Garrido de Zoom dice si el filtro HME es bidireccional o sea que filtra en la inspiración como en la aspiración se podría colocar en la rama inspiratoria también justamente esa esa era otra conclusión que teníamos aquí para finalizar esa es una consulta casi diaria que nos hacen de a la falta de la escasez un poco de filtros es utilizar estos filtros HMF en la rama INS o en la rama ES respóndeles tú si quieres Maxi no Marcelito me gustaría mucho que nos respondieras o sea realmente si nosotros tenemos una una barrera filtrante con HME en la vía aérea del paciente no requiere colocarse el filtro en la inspiración solo en la exhalación pero o sea pero ella también o sea entiendo la pregunta de pronto es que se pueda se pueda suplir o se pueda cambiar el uso de un filtro a la salida o a la entrada del ventilador por un HMF o entendí mal ah ok esa es la pregunta que hicieron no la vuelves a repetir perdóname sí claro que sí dice si el filtro HME es bidireccional o sea que filtra en la inspiración tanto como en la expiración se podría colocar en la rama expiratoria también en caso que tuviera con esto me imagino yo un filtro combinado voy a mandar aquí la 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 filmina que mostramos un filtro combinado siempre debe estar hacia el lado del paciente nunca al lado de la máquina ¿por qué? porque como está combinado está hecho para ser un intercambiador de calor humedad hacia el lado de la vía aérea artificial del paciente pero tiene una membrana filtrante que va a estar filtrando el aire que viene de la máquina y el aire que sale del paciente hacia la máquina por ende si tú colocas hacia el lado de la máquina un filtro combinado no está hecho para la salida del ventilador ni la entrada del ventilador porque van a cambiar sus flujos primero es muy diferente que salga un flujo directo de una membrana de celulosa de humedificación que de todas maneras se le está absorbiendo vapor de agua a un filtro solamente de membrana de polipropileno que va a estar hecha para hacer una barrera de filtración entonces se puede aumentar bastante la resistencia se pueden aumentar bastante la resistencia porque estás aumentando la resistencia con el HMF que tiene un periodo de vida pero además estás aumentándola al final de la exhalación con otro dispositivo que funcione igual que este pero que sigue reteniendo humedad y retener humedad ¿qué significa? aumentar las resistencias entonces terminas aumentando doblemente las resistencias por eso no es recomendable no no se recomienda y lamentablemente se ve muy frecuente ventiladores con filtros combinados a la salida en la exhalación o la inspiración no los filtros combinados son solamente sí o sí al lado del paciente no están hechos para otra funcionalidad exacto y esa es una pregunta diaria Nancy es una pregunta diaria y me gusta que quede aquí otra vez confirmada y verificada la respuesta porque se corre el riesgo de que ese paciente las presiones se van a elevar a costa de las resistencias a veces no vamos a saber por qué y vamos a creer que el tubo está obstruido vamos a querer pensar que la resistencia en la vía aérea está aumentada y resulta que no es allí el problema está en la rama exhalatoria final que es donde nos está reteniendo más humedad este HMF entonces un no aquí la respuesta no además sale más costoso hablándolo en términos de costos colocar un filtro combinado al lado de una máquina yo estoy pagando un costo más alto para una función que no es bien es claro bueno yo les cuento que aquí ya terminamos las preguntas que tenían los asistentes aprovecho este pequeño paréntesis para contarles a todos hay varias personas que ya nos han seguido durante todas nuestras actividades les mandamos un saludo especial porque participan siempre con sus preguntas para las personas que son nuevas que recién hoy llegaron y nos acompañan recordarles que nos pueden seguir en nuestro canal de youtube pueden suscribirse y allí van a encontrar siempre las grabaciones de todos nuestros webinars así que esta actividad que estamos haciendo el día de hoy si se perdieron una parte si llegaron un poquito tarde van a encontrarla completa y pueden compartirla con todos sus colegas no olviden de nuevo suscribirse y por favor den like a nuestros videos eso nos va a ayudar mucho Nancy muchísimas gracias y Marcela es un lujo hoy tenemos no una sino dos especialistas discutiendo un tema muy importante y muy oportuno muchas gracias Nancy muchas gracias por estar acá y espero volverte a tener de nuevo con nosotros muchas gracias a todos por acompañarnos muchas gracias para mí también fue un privilegio estar con ustedes ser parte del equipo de ENCO de Colombia que trabajan siempre por la educación por el estudio científico por el mejoramiento de nuestras prácticas clínicas y también ser parte colega de ustedes muchas gracias doctora Marcela por su invitación gracias a ti por aceptar la invitación hasta luego no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de las próximas actividades que vamos a estar realizando con la invitación de las próximas actividades de las próximas actividades de las próximas actividades de las próximas actividades